Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles este jueves 8 de septiembre del 2011. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Esta es la información. El gobierno del estado está haciendo lo que le corresponde y hoy Veracruz es más seguro que antes, afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, luego de felicitar a la Secretaría de Marina Armada de México por el desmantelamiento de una red de comunicaciones que la delincuencia organizada usaba para la comisión de diversos delitos en agravio de los veracruzanos. En un mensaje que dirigió a los veracruzanos, el titular del Poder Ejecutivo dijo que vivimos tiempos que nos definen como nación y que unidos contribuiremos a que México supere este gran desafío. El presidente de la Copa Armex en Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán, dijo que es momento de dejar atrás el tema de la violencia y la inseguridad y resaltar que el estado de Veracruz es un destino propio para invertir y visitar. Expresó, tenemos que hablar y actuar bien en el tema de Veracruz. Debemos difundir que Veracruz es un buen punto turístico con las cosas bonitas y positivas que tiene. Hay que tomar las medidas de prevención para que no se ponga en riesgo la integridad de los mexicanos y veracruzanos. En beneficio de más de 2.500 habitantes de las congregaciones de Vargas y Santa Fe, la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, inauguró la obra de pavimentación asfáltica de la carretera que comunica a ambas zonas rurales, donde una de las prioridades del gobierno municipal es brindar el apoyo en la rehabilitación de los caminos rurales. Ahora en 10 minutos pueden llegar de un punto a otro y bueno esto ahorra tiempo, dinero, esfuerzo, porque por esta vía además pasan vehículos de peso, de carga, que trasladan también los animales y los productos derivados del rastro que se encuentra aquí en la comunidad, que da un beneficio muy importante de empleo a muchas familias. El director de obras públicas del Ayuntamiento de Veracruz, Enrique Baños, afirmó que el Ayuntamiento de Veracruz tiene contemplado una serie de obras en la zona rural que incluyen guarniciones, banquetas, incluso construcción y rehabilitación de escuelas. Bueno, desde el inicio se programó el programa de obras, se tenía contemplado a la zona rural, lo que fue en este caso Santa Fe, Vargas, Santa Rita y San Culén. Acciones en total son alrededor de cinco obras, lo que incluye pavimentaciones de calles, de caminos y escuelas. Fugas de agua y hundimiento son las quejas más comunes entre la ciudadanía de la Rizana, donde semanalmente se reportan ante el Sistema de Agua y Sanimento Metropolitano para que sean atendidas, indicó Héctor Nolasco Márquez, regidor decimotercero del Ayuntamiento de Veracruz. Lo que pasa es que muchas veces los hundimientos son provocados por pequeñas fugas. Si hay una fuga, no se repara de forma inmediata, se empieza a ablandar el suelo, eso hace que se haga un hundimiento y ya después, tanto como es fuga como es hundimiento, pero si abatimos las fugas como se está haciendo, porque ahora todas las fugas que se reportan a la regiduría, de forma inmediata las reportamos al SAS y en menos de 72 horas las reparan. Con la finalidad de que las escuelas de Bucaderío adopten una cultura de la prevención y autocuidado, mañana viernes el alcalde Salvador Manzur Díaz arrancará con un programa denominado Educar para Prevenir Riesgos, donde los supervisores y directores de los planteles educativos serán capacitados por personal del Departamento de Protección Civil, dijo el director de Educación Municipal, Carlos Rodríguez Pitalúa. En apoyo a las mujeres veracruzanas impulsan talleres de capacitación en proyectos productivos a través del DIF municipal, con el objetivo de que obtengan beneficios a la economía del hogar, expresó Víctor Hugo Vázquez Bretón, presidente del Patronato del DIF de Veracruz. Estamos generando los canales para conectar, en este caso a los que están elaborando bolsas de cosas más de lirio acuático, para que ellos tengan enlace con empresarios, que incluso hay mucho interés en ese tipo de material, ya se han acercado empresarios para hacer pedidos de esos materiales de bolsa. La Secretaría de Protección Civil informa que la presencia de la tormenta tropical NEI mantendrá el tiempo inestable, con potencial para lluvias y tormentas eléctricas aisladas en el centro y sur del estado. Se espera poco cambio en la temperatura y que precisa el viento del norte fresco con rachas fuertes en la zona costera, sin descartar también sobre regiones de montaña. Se recomienda a la población extremar precauciones. Se espera que NEI siga fortaleciéndose en los próximos días, pudiendo alcanzar la categoría de huracán la medianoche del sábado y posteriormente acercarse a las costas del sur de Tamaulipas hacia la noche de lunes. En información nacional, el presidente Felipe Calderón Hinojosa contestó al Poder Judicial y llamó a no caer en un falso debate, porque dijo la impunidad es lo que verdaderamente daña la estabilidad y la seguridad del país. El primer mandatario aseguró que su intención no es confrontarse con ningún poder y que sus comentarios no deben tomarse como agravio. Cabe mencionar que ayer el Consejo de la Judicatura Federal aseveró que cuestionar el trabajo de los jueces sin fundamento por consigna y sin pruebas atenta contra la estabilidad nacional. Por primera vez desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos pudo hoy escuchar fragmentos de esa febrita mañana de caos, desconcierto y terror en voz de sus protagonistas. Tras una intensa labor de recopilación realizada por la Roger Law Review, se pudo escuchar las grabaciones con un compendio de las comunicaciones mantenidas entre los controladores aéreos de la ciudad de Nueva York, con autoridades militares y civiles que aquella mañana del 11 de septiembre fueron sorprendidos con el ataque a las Torres Gemelas. La OCD advirtió este jueves que la poca creación de empleo y la elevada tasa de paro de larga duración en algunos países corren el riesgo de enquistarse y se pronunció en favor de reformas estructurales del mercado de trabajo para evitar que esas situaciones se prolonguen en el tiempo. El economista, jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Pierre-Carlo Padua, constató que en algunos estados miembros la situación del empleo no mejora y eso amenaza con perpetuarse de forma estructural. El Comité Olímpico Mexicano dio a conocer que serán 617 atletas los que integren a la delegación tricolor en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Acompañado de Bernardo de la Garza, director de la CONADE, encabezaron el anuncio Felipe Muñoz, quien dijo que llevan a lo mejor del deporte amateur, medallistas mundiales y olímpicos, quienes forman parte de la selección, por lo cual se puede esperar muchas satisfacciones, dijo Muñoz, a 36 días para el inicio de la fiesta de América. La fama del bombón asesino a la alza y todo gracias a los ninelchistes, que hoy se han convertido en una gran inversión para la cantante Ninel Conde, a partir de que, en lugar de sufrirlos, decidió aprovecharse de ellos. Han surgido varios proyectos de trabajo para ella. Primero, organizó a modo de terapia un concurso de chistes basados en su persona, o donde ella fuera la protagonista. Ahora se valdrá de la televisión y el canto para responder al público a su manera. En el programa La Vida es Mejor Cantando, contestará a quienes se han burlado de ella. Y mire usted, México ocupa el tercer lugar en la cantidad de ciberdelitos cometidos contra adultos, de acuerdo con un estudio hecho a 24 países por Simantec, fabricante de los programas antivirus Norton. En nuestro país, 83% de internautas adultos fueron víctimas de algún tipo de delito mientras navegaban en Internet, con pérdidas de casi 2 mil millones de dólares para los usuarios. La antecede en Sudáfrica con 84% y China 85%. El informe de este año de Simantec alerta que el costo mundial para los 431 millones de víctimas fue de 114 mil millones de dólares. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!